¿Cómo te sientes después de este partidazo? Bueno, sí, arrecho Porque ustedes saben que siempre Me andan encamando huevadas Que no hago goles, pero Hoy le caí a Trump un poco de hijueputa Hice tres goles, bueno, me andaron uno, pero bueno, ahí estamos activados Ya estoy acostumbrado a que me manden a la verga Así que hoy ya me maman todos el sable Hoy quiero que vayan a confesar Se va a pedir disculpas a Dios, porque lo que me han hecho Es maltratarme Ganar huevadas, pero yo dije En el Mundial, yo para el Mundial Me guardo los goles, yo dije Hoy ya te hice tres, en el otro partido tengo Cuatro, para que veas que todos esos goles que me he comido Es porque los estoy guardando para el Mundial Tienes que confiar en el Eder Valencia Tienes que confiar en el legrito de la salsa Salsachó, que no vayan dando huevadas Que ni se que, porque para la próxima le pego una puteada No aguanto nada y en una entrevista lo mando a la casa Y a la verga, pero bueno, sin más que decir Este, muy contento, muy feliz con el rendimiento Del equipo, con el profe, que sigan confiando En mi, y que se vienen más goles Se vienen más goles Eh, para la próxima, antes de hablar Y que amame huevada Me viene bien el partido Y tranquilo que en el Mundial Me embalo Y si hue puta de doblado Que me encanta huevada en cada video Espero que valgas verga Chuche a tu madre Y me hagas otro video Hablando bonito Pela verga Vamos Ecuador y huevada Punta Les voy a decir Cómo puedes ganar un Playstation 5 Y mil dólares en efectivo Y mucha más plata Mi pana Ciento, ciento Semanales Mi pana Lo único que tienes que hacer Para ganarte esto Mi pana Es registrarte con el link Que te dejo en la descripción Mi pana Con el link de la Trivet Y qué más tienes que hacer Y mandarle la captura Al Cabecegato Por Instagram Para anotarte Niño Porque si no No estás participando Pilas, pilas Así que pilas Niño Recuerda Registrarte con el link De la Trivet Tomas la foto de tu registro Y demandas la captura A mi Instagram De que ya te registraste Y yo te anoto mi pana Y hasta participar En el sorteo del Playstation 5 Y mil dólares en efectivo Y muchos sorteos más Y vamos a sortear Las tapas de la Kogi también